La guitarra eléctrica El club de la guitarra eléctrica En esta ocasión tenemos un review que está esperadísimo Después del unboxing la semana pasada De este Seymour Duncan Power Stage 200 Primero que nada, ¿dónde estamos? En el altar sala de ensayo, o sea, la 3B Heroico Principado de Lindavista En el Principado de la Hermana República de Lindavista Eso es lo importante, Planeta Tierra Lo relevante Ahora sí, perdóname que te interrumpiera en tu discurso De introducción Estamos haciendo review hands on Lo que viene siendo en manos de Esta etapa de poder Compacta Para la nueva generación de procesadores digitales O también preamplificadores Lo que vendría siendo la etapa de poder De un ampli de transistores En esta cajita muy compacta Con unos controles nada más Que se puede cargar en la mochila O en tu estuche junto con el procesador Y lo que nos va a hacer es poder dar Una referencia Fidedigna Si estás muy acostumbrado al CAP 4x12 Si no lo puedes dejar como uno Que es parte esencial de tu sonido Que digamos que las bocinas FR-FR ya lo tocamos Suenan muy bonito Suenan muy poderoso Pero no tienes el mismo feeling del CAP Porque son bocinas En un escenario en el que Bueno en un escenario no me refiero En una hipotética situación Donde sabes que hay bocinas En donde vas a tocar Si tocas en bares O cosas así Porque ya dijimos Que le decimos bocinas En los gabinetes Sabes que va a haber un gabinete Donde vas Y pues con esto es más práctico O puedes solicitar a alguien Voy si voy a tocar Pero pongan un gabinete Es más práctico esto En lugar de andar cargando amplis Sobre todo si tienes procesadores De última generación Que ya traen los amplis cargados O preamps muy bonitos Que también traen Amplificadores O emuladores de amplificadores Este es un Headrush Geekboard Ahí le ponemos la foto Que acabamos de tomar Está precioso Este está actualizado A la última versión 2.56 Oye y este Por ejemplo aquí Esto no tiene que ver Con el programa No Pero Se ven los Muy bonitas Las ilustraciones De los amplis En HK Ningún HD HD Pero de los pedales No trae No son genéricas Pero de O sea por ejemplo Son copiecitas Cuando entras a la configuración Si se ve un pedalito Parecido por lo menos Como dices Exactamente Aquí afuera no se ve Es nada más Ilustrativo Aquí se ve súper precioso Eso es lo que viene siendo Un Fender Vibrolux Este de acá arriba Y este es un Mesa Boogie Pero entonces ¿Cuántos amplificadores Puedes usar en tu cadena? Dos Dos diferentes Ya sea en estéreo Ya sea en Y Ya sea en otro O combinados Ahí en el O uno y otro Pero dos Ahí en el Fractals En el fractals Solo se puede Un módulo de amplificación Pero en cada módulo Con todos sus canales Si o en cada módulo Más bien En cada módulo de amplificación Puedes tener cuatro amplis No simultáneos Si no se si me explico Puedes switchar entre los cuatro O sea puedes tener Un módulo de amplificador Con cuatro diferentes Ah si En el FM3 En el FM9 Puedes usar dos módulos De amplificadores Con cuatro diferentes O sea ocho amplificadores Por rig Ajá Pero solamente dos simultáneos Alto poder de emulación Señores Si muy bonito Este está precioso Funciona muy bien Ahorita lo estábamos escuchando Habrá que este Que probar los core también ¿No? ¿Cómo se llama el otro? El más moderno El core y el prime El prime El prime Ese hasta tiene bonito Lo que no me gusta Es que es dorado Debe tener alguna distinción El color dorado Está bien este Wicho dominguesco Totalmente Pinche como decía El este El piruris En su pozolera vida Así si me hace el color dorado Un saludo al piruris Un saludo al piruris Alto comediante Ese este No me gustan las cosas doradas Pero pues ese es gusto De cada quien Pero ahora Ya habíamos platicado esto Que no está bien decir No voy a usar el desarmador De cruz que necesito Porque es dorado Sí correcto Eso ya sería una tontería ¿No? Que usen cada quien La herramienta necesaria Por Lo que se tiene que hacer No por el color Ni la forma ¿No? Ahora ya regresamos otra vez Al programa en el que estábamos Es correcto Vamos a calar esta chiva Que es un PowerStage 200 De Seymour Duncan Ajá Tenemos tres referencias En esta ocasión Lo que viene siendo El sonido del Head Rush Con un IR Lo que vendría siendo El sonido para el PA Para el sonidista Para el sonido Public Address Que son las siglas O sea digamos Tu cadena de efectos Y tiene un amplificador Y después El simulador de bocina O IR Que eso va directo A un canal de acá Ajá que a la interfaz Estamos llamando directo Como si fuera la referencia Del PA Ese le vamos a llamar PA Para futura referencia De este show Ajá Que suena más o menos Ahora espera Espera Estamos usando una Jazz Master Jazz Master Con pastillas SQR Activas Directo de aquí La pastilla del puente Directísimo Al Head Rush Head Rush Me gusta como los veí En lugar de la U Dicen Ahorita va a sonar En todos lados aquí Pero en el video Yo me voy a asegurar Que sea el canal Ahorita todos van a sonar Chan Chan Ese es Un Mesa Boogie Dual Rectifier Es correcto El canal El canal Rest Este En segunda perspectiva Tenemos El La salida directa Porque de aquí Tenemos una salida Obviamente Sin IR Necesito que pongan atención Si pongan atención Porque esto es complicado Esto es para Guitarristas premium Ya se la sabe Si se pregunte algo Lo corremos del salón Es correcto Cuando vamos a utilizar En un power amp O nos vamos a conectar Al return De un amplificador Va a ir Sin la emulación De bocinas Sin el IR Cualquier procesador Que vaya con Bueno no Cada quien puede hacer Lo que quiera Pero esa es una línea De lo que se debe hacer El deber ser Porque si no estamos poniendo De una bocina En una bocina Ahora pues no pasa nada Pero si se escucha Un poco mejor O cada quien sus gustos Pero así es Como dicta el canon Va el sonido Digamos raw Crudo Sin IR Si con ampli Pero sin bocina Al power cap Al power stage 200 Power stage 200 Perdón Que tiene una emulación Directa Que tiene una salida directa Que tiene dos salidas Una para la bocina Que va a ser tu referencia Y una para el front of house Aquí también estamos tomando Otra que se llama PA Y aquí la vamos a llamar Front of house Por eso necesito Que pongan mucha atención Esto es el sonido De la salida directa Del power stage Que también se puede usar En el PA Lo puedes mandar para allá Del canon Front of house Y que tiene aquí Ahorita hablamos De lo del EQ Ajá Si Ahora está Suena muy bonito Está conectado Sin IR Y aquí tiene un emulador De bocina Aquí tiene su propio IR Que ese no se puede cambiar Es fijo Digamos que no es lo más elegante Pero yo lo escucho Y se puede chambear Se puede chambear Totalmente O sea obviamente Como todo es mejor Traer sus cosas y eso Pero se puede chambear Vamos a volver a Super mamar al Moher Pero puedes usar el Moher Con esta chiva Y vamos A ver el Moher Tiene simulador de bocina Si pero en teoría Y aquí tiene Y lo que quieres Es una referencia De un cap Ajá Si Y aquí Aquí viene la verdadera Melcocha De este aparatito Que aquí viene Obviamente una vez más La señal raw Del kickboard Al power stage Y esto está Metiéndole la candela Y la potencia A un cap Marshall ABT Con bocinas G12 Celestion Que nosotros Estamos microfoneando Con un Shure Pero va a ser Su referencia En el escenario Un cap real Con bocinas reales 4x12 O sea aquí está Aquí está microfoneado Para grabarlo Y lo escuchen ustedes Pero en la vida real No debería de tener micrófono Porque estamos tomando Esta salida O esta salida Para el front of house Y este solamente Digamos que este va a ser Un monitor para ustedes Pero un monitor real Un cap real Con bocinas reales Y que ustedes Ya no van a sentir Esa diferencia De escucharse En un monitor O en uno sin ir Ya sea 2x12 1x12 4x12 Lo que ustedes quieran Y se acomoden Pero es el sonido Al que ustedes están acostumbrados Con emulación digital Pero ya traducido A un sonido real Normal De un cap normal No me van a desmonetizar Por tu rola cabrón Ahora resulta Y entonces Ahí voy a ponerme Me pongo de pie Con ese tema No, no es cierto Me pongo de pie Para empezarle a picar acá Pero eso fue Eso que escuchamos Fue el microfoneo Del cap Del cap real Del cap real Sí Del gabinete real Ahora Les comentábamos Que este Tiene su cap simulator Sí Pero el cap simulator Solo se va a escuchar En la salida En el front of house La salida que vas a mandar hacia Muy importante que esté picado Porque si no vamos a mandar Un sonido crudo al PA Ajá, sí Ahora pues allá también ya No pasa nada Que lo escuchen Sí, pues un hijo competente Lo va a poder filtrar Y lo va a convertir Deja que lo va a filtrar Te va a decir Esto está Suena a pedal Ajá, suena a pedal Sí, exacto Te va a decir Pero Vamos a tocar Y lo activas Y lo desactivas ¿Te parece? Sí Pero lo que quiero comentar Es que Tiene activación Y desactivación Obviamente On-off Porque a ver Tú también puedes mandar El IR de aquí Por si tú dices No, yo no quiero usar Este Cap Simulator Yo quiero usar mi IR Que me costó miles de pesos Claro En Ebay Entonces lo puedes desactivar Para eso Para que mandes el IR Desde acá Pero 3 mandando también Al Cap Rían 3 Sí, claro Sí, sí, sí Eso sí sería A ver Digamos que lo que mandes tú Al input Ajá Va a afectar a todo Va a afectar al direct out Y va a afectar al cap también Sí Ahora El Cap Simulator No se escucha aquí No El Cap Simulator Eso sí El botón no tiene efecto En la salida con potencia Ajá Solamente en el front of house Ahí nos está haciendo un parito Para no derraparla ahí Sí Pero entonces lo voy a ver Tócalo y lo voy a ir prendiendo Y apagando Para que escuchen la diferencia Entonces ahí vemos Que sí tiene un Una incidencia directa En el sonido En el sonido Se escucha muy diferente Obviamente un sonido crudo A un sonido con una emulación De gabinete Ajá Y aquí el detalle Como este es un review No apagado Simur Duncan No nos está pagando Ni un baro Ni te regaló Debería Debería regalarnos dos Pero aquí encontramos un detalle Con el ecualizador De ese power stage Ajá Que tiene efecto En ambas salidas Lo cual a mí no me parece Una buena idea ¿Por qué? Tú puedes estar modificando Un sonido por ejemplo Para el PA Le puedes estar meneando Es que la idea sería Que si estás a media tocada Y dices Por la acústica del lugar Por los instrumentos Con los que tocas Por lo que sea Quiero cambiar en los agudos O los graves A mi sonido Pero solamente a mi referencia No al sonido general Y aquí sí afecta Al sonido general Que si ya hiciste una prueba A lo mejor Ya el ingeniero Ya le sacó un sonido Y después lo estás modificando A medio toquín Que pues a cualquier ingeniero Le podemos preguntar ¿Qué le parece? Si le cae bien A veces me encanta Que le estés modificando El sonido a media tocada Entonces ahí un poquito de tache El ecualizador únicamente La verdad es que ese es el único Detalle Detalle que le he visto Ahora pues De ahí afuera La potencia es más que suficiente Son 200 watts De clase D Lo cual quiere decir Que son un amplificador De transistores De nueva generación O por lo menos De última generación Lo cual tiene una potencia Tiene muchísimo headroom Se siente como si fuera Un ampli de bulbos En realidad responde como tal Y pues en un tamaño Bien compacto Y a las pruebas Nos remitimos Quien quiera probarlo Que lo haga Y de verdad Que es una herramienta Muy potente Yo tengo el GTB El de 100 Y ese no trae ecualizador Ni trae salida Nada más trae una salida Para la bocina Y el input Y es todo Pero pues en realidad Emulación de bocina Tampoco No, no trae nada Nada más eso Pero pues en realidad Casi todos los procesadores Traen más de una salida O sea por ejemplo Aquí estamos usando Tres salidas Lo cual es una exageración Con una salida Para aquí y ahí Y esta salida Al PA Ya con eso la puedes hacer ¿No? En teoría Entonces por eso me parece Este aparte tiene Tamaño de pedal Este está mucho más potente Y también pues habrá que Echarlos a A carear ¿No? De este si hay 700 Hay uno que se llama 170 Que no tiene EQ Nada más tiene el pot de volumen No sé como tenga Las configuraciones De las salidas Hubiera estudiado Para este capítulo Pero no sé Se me hizo fácil Venir sin estudiar Me confié Me confié Que íbamos a hablar De este y no De sus hermanos Desconozco el 170 Que salidas tenga No sé si nada más Si el volumen Y el otro El de 700 Ese si es como Un rack Por decirlo Sobre todo que tiene La vista de frente Y me imagino Que puede powerar Más de un cap Yo también Este puede mandar A dos caps O sea puede usar Aca Es una exageración Es una exageración Está padrísimo Pero pues que necesidad Para que nomás Para que el ingeniero Te diga la odiada frase De bájale al amplificador La frase más odiada Por un guitarrista Que ningún guitarrista Quiere oír nunca En su vida Pero la oímos A los 8 días Si le puedes bajar La guitarra ¿Cuál? Pero bueno Tenemos una opción más Para todos aquellos Que quieren lo mejor De los dos mundos Un sonido digital Afuera en el PA Y están muy acostumbrados A un cap 4x12 El PowerStage 200 Es la opción Obviamente tengan En consideración El detalle del ecualizador Que encontramos aquí Que pues tiene efecto Para ambas salidas Y pues eso no es Algo muy deseable En el calor de la tocada Puedes cometer Un error muy grave Y también obviamente Sabes que Que tomen en consideración El precio Que no es un equipo barato La neta No es exageradamente caro No es exageradamente caro Pero para lo que hace Que es nada Pues nada más Para pavorear Se me hace mucha Mucha inversión Si obviamente De nuevo La cartera es la que rifa La cartera es la que rifa Si te lo permite Adelanta Pero igual también Ya andar cargando Hay opciones como el GTB Andar cargando Cada vez más chivas Más caras Y que te bajes del Uber Y se vaya así Con todas tus cosas Le va quitando Para mí No quiero ser como grosero Porque ustedes saben Que yo defiendo La inversión En el equipo Lo he dicho muchas veces En este canal Lo mejor que pueda sonar Pero hay veces Donde yo digo Que sobrepasa La línea De lo práctico De lo práctico y lo necesario Y de lo ¿Cómo le llaman? De la relación calidad y precio O sea yo he visto aparatos Que te pueden sacar Muy bien del apuroso Por una décima Bueno me estoy exagerando Pero si Por ejemplo Otra vez el GTB Me costó creo que Mil trescientos Y este cuesta como En segunda mano A veces más O sea ocho mil pesos Lo cual yo siento que En mi parecer Eso le demerita mucho Yo no Si lo recomiendo Por su calidad Pero no lo recomiendo Por su precio Yo les recomendaría Otras cosas Ahora pues Como les decía Si tu cartera lo puede Pero pues lo que digo Es esto También no porque Tu cartera lo puede Pues ya vas a Si porque caemos En este peligroso juego De las marcas Piensan que vamos a Comprar absolutamente Todo lo que saquen Y yo creo que El libre mercado Y mientras más competencia Haya mejor para nosotros Y va a haber mejores aparatos Y a mejores precios No queremos nada regalado Pero queremos cosas Que nos agreguen valor Y no nada más costo Ajá O estética O cosas así Porque en realidad No es algo que te vaya a sumar A tu cadena de nada No Es una referencia Para que te escuches Una excelente referencia Eso no Suena muy bien Ajá No lo quiero poner En tela de juicio Eso La calidad es muy buena Excelente Si se ve De lo que cuesta Y todo eso Pero No sé si agregarle Otros 8 mil baros Más a mi rig Para salir a tocar Sea algo Conveniente Siendo que Otra cosa De unos mil Mil quinientos O dos mil pesos Puedes sacarte De la misma chamba Y no andas arriesgando Tanto equipo Pero con Tres mil pesos Te puedes comprar Un sistema de in-ears Bastante decente También el in-ears También es muy excelente Que Igual pues ese te sigue A todos lados No tienes que No tiene el tamaño De un cab No te lo pueden robar Tan fácil Opciones hay Pero obviamente Aquí vamos a tratar De cubrir En este programa La mayor cantidad De aparatos Para todos los gustos Ahora pues por ejemplo Eso de que Les mandemos una señal Microfoneada Pues está de más Porque no va a ocuparse O como hacemos Un resumen de un in-ears Pues tendría que yo Probarle y decirles Órale si soy chido Tendrán que tomar Es para que no conviene Nuestra palabra Nada más sería eso En realidad A resumidas cuentas Es un aparato Súper chido Súper potente Muy versátil Pero algo caro Eso sería En mi opinión El único punto Porque hasta lo de la ecualización Digo pues lo puedo pasar Por alto No es algo que yo Me cayó bien Que trae emulador de bocina Cosas así Y que solo jalan En un lado Y en otro lado Todo eso está padre Nada más que yo pienso Que está un poco elevado Un poquito La verdad sí Pero bueno Aquí tienen el review Aquí tienen cómo suena Aquí tienen cómo se debe De conectar El Seymour Seymour Duncan Power Stage 200 Muchísimas gracias Don George Acuérdense que la última Opinión siempre Pues es la importante Es la de ustedes Y la de su cartera Muy importante No anden comprando cosas Con tarjetas de crédito Que no pueden fallarse Ahora también Estamos viviendo una época Como en esos grupos En los que estamos Que si no te funciona algo Sale Todo sale Pero igual si le pierdes Unas cosas Hay cosas como tú En la vida Que le ganas Sí Por ejemplo Las guitarras Los muebles Eso Hay veces que agarras Una buena oferta La tecnología igual Va bajando de precio Pero igual O cuando sale El modelo nuevo Ajá Pero igual si tú Lo compras Y dices No me gustó Y lo tratas de mover Luego luego O también En los grupos Todas cosas sirven De moneda de cambio A veces dices Bueno pues te doy Este y otra feria Por otra cosa O cualquier cosa Entonces pues hay que Probar las cosas Calarlas Pero pues para eso Sirven los reviews Para eso sirven esos videos Y sobre todo Para que haya Información de lo que nos gusta En español Así es señor Ya pues Porque no sé Nahuatl Ni este Algún día probablemente Haremos un contenido En Nahuatl Como Otomí Es lo que hablan En el Estado de México Entonces Cuando sepamos hacer Eso habremos reviews En Otomí Por supuesto Vientos Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos por haber estado aquí Escríbanos Activen la Maldita campana Maldita campana Suscríbanse Suscríbanse Para que el algoritmo Nos ayude Hasta luego A todos por haber estado aquí Gracias por ver el video.